¡Suscríbete al canal! Ok, bueno, voy a venir la presencia aquí con nosotros, Bruno Lorenzo, concejal del Ayuntamiento de Alona, a Don Francisco. Y ahora sí que vamos a comenzar con promesas, promesas. Tenemos, tercer clasificada, Jennifer Trujillo, segunda clasificada, Valentina Pelosi, primer clasificada, Ana Bouillon Sabin. Vamos, tres, las tres primeras. Vamos, Jennifer, tercer clasificada, Valentina segunda, y Ana Bouillon, primer clasificada. A ver, Jenny. Ana, Ana estaba por aquí. Vamos a los promesas. Tenemos al tercer clasificado, Fernando Javier Benasco. Segundo clasificado, Ángel Álvarez Paredes. Primer clasificado, Raúl González del Toro. Recuerden que estamos bien a la distancia de 10 kilómetros. Ahí está Ángel. Por ahí vemos a Raúl. El primer clasificado. Y el tercer clasificado, Fernando Javier Benasco, Ángel. Ahí está, así que le entregamos. Ahí están, ahí los tenemos. Bueno, nos vamos a ir ahora con Senior Femenina. Senior Femenino, venga, para que te vaya a coger solito. Bueno, tenemos. Tercer clasificada, Dana Getsow. Segunda clasificada, Marqueta Panska. Primer clasificada, María Luz Heras Herrero. Ahí está. Ahí tenemos la mantita, que estamos viendo por aquí. Muy bien. Marín. No tiene calor, Marín. No tiene calor. Bueno, a ver, la tercera clasificada, Zana Getsow. Si no, pues, ese aplauso para ellas. Ahí las tenemos. Recibiendo. Dale la vuelta a María, a la medalla, María, para que se vea la medalla. Ahí. Ahí, ahora sí. Hombre, la de primera, chica. Que se vea. Ya está. Muy bien. Continuamos. Senior masculino. Tercer clasificado, ya te puedes ir ya. A disfrutar de la tarde, chicos. Tercer clasificado, Daniel Casanova. Segundo clasificado, Dionisio Guillén. Primer clasificado, Raúl Padrón. Ahí está, el bueno de Dionisio. Segundo clasificado. Tercer clasificado, Daniel Casanova. Está por aquí. El primer clasificado, Raúl Padrón Falcón. Ahí estamos en la distancia de 10 kilómetros. Bueno, continuamos. Bueno, continuamos. Continuamos ahora. Bueno, ya vamos. Bueno, vamos con Veteranos 40. Veteranos 40. Tenemos a tercer clasificado, Roberto Casano. Segundo clasificado. Gracias por ver el video.